Hoy, en Spanish from Spain, tenemos el verbo tener. Venga, que os voy a dar una clase con el verbo tener, acepciones importantes y expresiones también muy importantes que tenéis que saber. Bien, pues si puede impedírtelo, dímelo. No, no, no me da la gana. No para mí. No puede ser. No puedo. Hoy tengo una cita, tal vez otro día. Venga, hombre, no seáis así, que ya veréis como después me lo agradecéis. ¿Vale? Bueno, empezamos. Una expresión que es habitual es tener buena pinta, algo tiene buena pinta. Lo utilizamos especialmente cuando hablamos de comida, por ejemplo, una comida puede tener buena pinta. Mmm, qué buena pinta tiene esa pizza, me la comería entera. También es común utilizarla con... en el mundo de los negocios. Este negocio pinta bien, tiene buena pinta este negocio. Fijaos, este trabajo nuevo tiene buena pinta. Creo que voy a estar muy a gusto allí. Y, por último, también podremos utilizarlo con las personas. Alguien tiene buena pinta o alguien tiene mala pinta. Se suele decir también tener malas pintas, tiene malas pintas, en plural, en plural. Es decir, que se ve un poco... puede ser un delincuente, puede ser un criminal, puede ser alguien que... bueno, por el que nos sentimos un poco amenazados, porque tiene malas pintas, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues eso, tener buena pinta. Una cualidad indispensable en el mundo de los negocios es tener iniciativa. Ya que estábamos hablando del mundo de los negocios, con tener buena pinta, pues es importante que un trabajador, que una persona emprendedora, tenga iniciativa. Y eso quiere decir que es una persona, pues, que piensa en nuevos proyectos, reflexiona sobre el estado de las cosas y surgen ideas para, bueno, para hacer negocios, para contactar con otras empresas, para contratar a personas, para abrir un departamento nuevo... Es una persona que tiene iniciativa, que no necesita que le digas lo que tiene que hacer. Ella misma piensa y es capaz de idear, de planificar ideas que pueden ser beneficiosas para la empresa, porque tiene iniciativa. Continuando en el mundo de los negocios, no vamos a salir de ahí, tenemos una expresión que va muy bien también para el mundo de los negocios, y es tener apoyo. Podemos tener el apoyo de nuestros jefes, porque son personas que consideran que hacemos un buen trabajo y que somos... que estamos capacitados para hacer cosas por la empresa. Tenemos su apoyo. Tenemos que tener apoyo económico también si lo que hacemos es montar una empresa, crear una empresa. Necesitamos apoyo económico. El apoyo, por otro lado, y fuera del mundo de los negocios, también puede ser un apoyo emocional. Las personas que nos quieren nos apoyan. Tenemos su apoyo, tener el apoyo de nuestros padres, tener el apoyo de nuestros amigos, el apoyo de nuestra pareja. Bueno, pues también tenemos, importante, ¿vale?, este binomio entre tener y apoyo. También tenemos apoyo. Del mundo de los negocios, nos vamos a ir al mundo del amor. Hablar de amor es bueno, es sano. No tener ojos para otro. Expresión que utilizamos siempre en negativo, no tener ojos para otros, ¿vale? Bueno, no tenemos ojos para otro o para otra cuando estamos muy enamorados, sentimos una emoción, un amor intenso por otra persona que impide que podamos sentir o tener sentimientos hacia otras personas. No tenemos ojos para otros, no tenemos ojos para otro, no tenemos ojos para otra, ¿vale? Presión en el mundo del amor. Oh, la la. Amigos, amigas, para que los hombres podamos tener relaciones sexuales es imprescindible tener una erección, ¿sí? Intentemos utilizar las palabras más asépticas posibles para que YouTube me deja economizar, me deje economizar este vídeo, esta elección. No voy a ser que, digamos, tener una erección, Dios mío, a veces YouTube es un poco Walt Disney, ¿vale? Bueno, pues tener una erección no es otra cosa que cuando el miembro viril se endurece y su tamaño, ¿vale?, se hace más grande. Entonces, es, como podéis entender, indispensable, antes de tener relaciones, relaciones sexuales, tener una erección. El sexo es una forma de tener contenta a nuestra pareja. Fijaos, nueva expresión, relacionada con el sexo o no, tener contenta a la pareja. Si una pareja necesita plasmar ese amor, ese sentimiento amoroso que tiene hacia nosotros, entonces tenemos sexo. Y de esta manera, pues, la tenemos contenta o lo tenemos contento. No es una expresión que se circunscribe únicamente al sexo. Puedes tener a alguien contento cuando le haces feliz, ¿eh? Yo puedo tener a mi madre contenta, cuando la ayudo, cuando voy a verla, cuando como con ella. Tener contento a alguien. En cuestiones sexuales, a veces nos podemos encontrar con que hay personas que nunca tienen de sobra. Tener de sobra. Nunca tienen de sobra. Es decir, siempre quieren más, son insaciables. Expresión, tener de sobra. Cuando haces paella, nunca tengo de sobra. Porque es que te sale tan buena, tan rica, que siempre quiero más. Podría comerme toda la paella que me pusieras. Nunca tengo de sobra. Expresión, tener de sobra. Si la utilizamos de manera positiva, en positivo, tengo de sobra, es que tengo más que suficiente. Nos ponen, por ejemplo, un vaso de vino. ¿Quieres más? No, no, gracias, tengo de sobra. Las personas que son multimillonarias tienen dinero de sobra, tienen mucho dinero, no necesitan más, aunque ellos y ellas lo sigan acumulando. En realidad, tienen de sobra. Siguiendo con el tema de parejas, del parejeo, es de decir que a veces no tenemos más narices que hacer lo que la otra persona desea. Sí. No tener más narices que lo que sea. Expresión que se utiliza en negativo, no tener más narices que. Si quieres estar feliz con tu pareja, no tienes más narices que hacer cosas con ella. Cosas que le gusten, aunque a ti no te gusten. No tener más narices que. Lo podemos utilizar en este ámbito, pero cuidado, porque no tener más narices que es cuando estamos obligados a ceder ante alguna presión, ante algún deseo, ante lo que otra persona quiere. No tenemos más narices que otra persona, o la situación, las circunstancias. Si me dan un trabajo en otra ciudad, y en esa ciudad me ofrecen más dinero en ese trabajo, pues no tengo más narices que irme a esa ciudad. Es decir, que no hay más remedio. Expresión que en este caso os animo, que os impelo, que os obligo a que utilicéis no tener más narices que. Porque es habitual, porque es común, y porque además se le va a dar un toque a vuestro español, un toque especial. Un toque, una pizca, es un condimento que va a hacer vuestro español mucho más natural. Si no cedemos ante los deseos de otra persona, es porque quizás tenemos muchos humos. ¡Tener muchos humos! Por favor, humo fuera. Sí, tenemos muchos humos cuando somos personas que no transigimos, que no aceptamos órdenes, sugerencias incluso, o consejos de nuestros amigos, de nuestra familia, de otras personas. Este tío tiene muchos humos, no le digas nada, seguro que se lo toma mal, se va a cabrear, se va a poner a gritar, hecho un histérico... ¡No, no, no! ¡Déjalo! Tiene muchos humos. ¿Vale? Cuando tenemos, mostramos esta actitud, a veces puede ser una forma de ser, hay personas que tienen muchos humos, generalmente ocurre así. O a veces, la situación, el contexto, saca de nosotros este, este estado, ¿no?, en el que tenemos muchos humos. No, 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 por favor, ayúdame. No, yo te ayudo, por favor, ¿cómo te voy a ayudar yo? Yo soy especial. Ese tío tiene muchos humos. Del mismo modo que tenemos muchos humos, también podemos tener mala sombra. Tener mala sombra. Tener mala sombra es aquello que tenemos cuando somos personas que nos gusta dañar, nos gusta ofender, nos gusta perjudicar a otras personas. Decimos de esta persona que tiene mala sombra, ¿vale? Tiene muy mala sombra. Por ejemplo, hay las personas, a veces, las personas mayores, algunas, o cuando nos hacemos más mayorcetes, más viejetes, pues oye, son personas que tienen un poco de mala sombra. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi abuela tenía una casa, ¿sí?, y tenía una vecina que tenía muy mala sombra. Bueno, ¿qué pasa aquí? Sí, tenía mala sombra. Cada vez que aparcaba, ¿sabes?, aparcaba el coche alguien en su puerta, al lado de su puerta, salía y le echaba con un cubo de agua y lejía, le tiraba las ruedas un cubo de agua y lejía. Fíjate si era mala, aquella mujer era mala, tenía mala sombra. Bueno, captáis, espero, un poco el significado, la connotación, la denotación de la expresión. Tenemos mala sombra cuando tenemos mala leche, cuando somos un poco malos. ¿Te crees muy gracioso gastándole bromas a tu maestro, eh? Tampoco sé eso, hombre. Menudo tortazo le has dado. Tenemos mucho miedo. No me extraña, con la mala sombra que tiene, la mala leche que tiene, yo estaría, vamos, acojonado. Tienes que venir a clase preparado. Uno nunca está preparado para que le pase eso. Es intolerable, ¿entiende? Tío, esta agresión es algo intolerable. Hombre, mira, por fin estoy de acuerdo contigo. Esto es una agresión intolerable, hay que tener un poquito de buen humor, hay que tener buen humor. Bueno, hemos visto expresiones, hemos visto en algunos casos adjetivos, sustantivos que se adaptan, que van muy bien con el verbo tener, ahora lo que vamos a ver son, os quiero enseñar tres acepciones que es importante que sepáis. Tener es un verbo muy general, es un verbo de uso diario. Suele ocurrir con estos verbos que se utilizan todos los días, a todas horas. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hay otras acepciones que yo quiero resaltar, porque quizás os puedan causar alguna que otra duda o incomprensión. Así que vamos a hablar de tres acepciones del verbo tener. Tenemos algo cuando lo comprendemos, ¿vale? Es un poco el sentido de I got it, que dicen los ingleses. You got it, I got it. Lo tengo, ¿vale? Yo te explico, o le explico a un alumno la lección. Y le digo, el subjuntivo se usa para situaciones en las que quieres desear algo a otra persona, por ejemplo. Entonces esa persona me dirá, ah, ok, lo tengo. Y eso quiere decir que lo ha entendido, que lo ha comprendido, ¿sí? La expresión tener general, para decir comprender, entender. También podría ser sujetar, ¿vale? Podríamos interpretarla como sujetar. Cuando tienes niños pequeños, los coges en brazos, y yo le puedo decir a mi mujer, puedo tener el niño en brazos y decirle, y pasárselo a ella, ¿no? Y decirle, lo tienes, es decir, lo has sujetado, lo has cogido, lo tienes, lo has agarrado bien, para que yo pueda retirar mis brazos y no se caiga. Bueno, esa es la idea. Tener algo también puede ser sujetar algo. Y la tercera acepción que quiero que sepáis es la de hospedar. Por ejemplo, yo podría decir, este fin de semana tengo familia en casa. Y aquí lo que estoy diciendo es que hospedo, que hay familia que me visita y además se queda en casa, ¿vale? También podríamos denotarlo con el verbo tener. Tengo familia en casa este fin de semana, se quedan a pasar el fin de semana. Es decir, se hospeda la familia en mi casa el fin de semana. Pero, amigos, amigas, no quiero terminar la clase de hoy sin hablaros de una expresión en pasado que es habitual, que es común, que todos los españoles decimos, conocemos y oímos, ¿vale? Y es quien tuvo, retuvo. Os recomiendo que la uséis, siempre lo digo, siempre hay expresiones que, enfatizo, destaco y subrayo para que vosotros las aprendáis y las utilicéis. Quien tuvo, retuvo. Es decir, cuando una persona es experta en algo, aunque haya pasado mucho tiempo y haya dejado de trabajar en ese campo, o de hacer esa acción que hacía en el pasado, por el hecho de haberla practicado tanto y de ser una experta, todavía tiene conocimientos sobre eso. Vamos a hablar del mundo de los deportes. A veces los deportistas, los futbolistas, los jugadores de baloncesto o de fútbol, pues se retiran, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no tengan una técnica prodigiosa, absolutamente exquisita. ¿Por qué? Porque el que tuvo, retuvo. Es decir, han sido futbolistas toda su vida y todavía pueden practicar el fútbol y pueden hacer cosas impresionantes, aunque sus capacidades físicas estén mermadas. Esta es la idea. Y ahora la podemos adaptar a cualquier contexto en el que una persona sea experta. Puede ser el deporte, puede ser la ciencia, puede ser cualquier cosa, lo que se imaginéis. Las personas que han sido expertas en algún campo todavía pueden sorprendernos en ese mismo campo. Quien tuvo, retuvo. ¿Lo veis? ¿Lo veis, hombre? Si al final no ha dolido tanto, no ha sido para tanto. Bueno, sí, es verdad, ha habido una persona que quizás le haya dolido un poquito. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, hoy es 26 de diciembre, así que os felicito la Navidad una vez más, queridos estudiantes, seguidores aplicados de Spanish from Spain, que, bueno, queréis aprender español y lo hacéis, y yo pues os doy las gracias de que lo hagáis aquí, en Spanish from Spain, probablemente el mejor vídeo del canal para aprender español del mundo, ¿eh? Así que, ¡Feliz Navidad, amigos, amigas! Feliz Navidad y próspero año nuevo que está al llegar. Y eso sí, eso sí, tenéis que darle al like, tenéis que suscribiros, tenéis que compartir, tenéis que dejar un comentario, claro que sí, claro que sí, eso es lo que tenéis que hacer. La vida puede ser maravillosa, que tengáis una semana estupenda, nos vemos pronto, chao, hasta luego.